¿Qué es la comunicación de la Comisión Europea? 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 ¿Qué es la comunicación europea? ¿Qué es la comunicación de la Comisión Europea? ¿Qué es la comunicación 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 europea? Si siguiéramos como hasta ahora, con el business as usual, el calentamiento global estaría en la banda de los 3,8 grados a 4,7. De acuerdo con los datos que tiene la Comisión Europea, facilitados por el Joint Research Center, con los compromisos de mitigación que están encima de la mesa, hoy estaríamos alrededor de los 3 grados centígrados. Por lo tanto, no estamos en una situación de business as usual, sino que los compromisos de mitigación presentados suponen un avance sustancial, si bien no es suficiente. Por lo tanto, nuestra prioridad es asegurar que el Acuerdo de París sea capaz de mantenernos en el camino de limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados. Y nuestra posición negociadora la podemos reducir a tres elementos esenciales. En primer lugar, debemos establecer un objetivo a largo plazo, porque un camino claramente definido dará una señal contundente a largo plazo y una visión compartida de nuestro destino final a todos los interesados, incluidas las autoridades locales y otros actores regionales. Desde el punto de vista de la Unión Europea, las emisiones globales deberían tocar tricho a más tardar en el año 2020 y reducirse en un 50% en el año 2050 con respecto a los niveles de 1990 y estar cerca de cero o por debajo de cero en el año 2100. El objetivo del 50% se convierte en un 60% en el año 2050 si se utiliza el año 2010 como el año de referencia. La Comisión utiliza este valor en su comunicación de París, porque es acorde con los últimos resultados del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Y es también coherente con la declaración de junio del G7 y con el objetivo de la Unión Europea de reducir las emisiones de los países desarrollados en su conjunto entre un 80 y un 95% en 2050 en comparación con 1990. Por lo tanto, en primer lugar, objetivo a largo plazo. En segundo lugar, debemos garantizar que el Acuerdo de París incluya la flexibilidad necesaria para fortalecer su ambición a lo largo del tiempo. Y en el caso de que no sea suficiente para alcanzar nuestro objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los dos grados, será fundamental que los países parte de la Convención se reúnan regularmente para examinar y reforzar los objetivos de emisiones a la luz de los últimos avances científicos y progresos realizados hasta la fecha. Y en tercer lugar, que el Acuerdo de París incluya reglas para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Yo en particular quisiera dar las gracias al Comité de las Regiones por su apoyo en lo que consideramos una de las principales prioridades de la Unión Europea. Un sistema robusto de seguimiento del funcionamiento de los gobiernos y hacerles rendir cuentas por el cumplimiento de sus objetivos. Estoy seguro de que ustedes están de acuerdo que cualquier acuerdo creíble debe incluir estas reglas. Por último, el resultado de París también tendrá que abordar la adaptación a los efectos del cambio climático y la movilización de recursos financieros para la acción climática. La Unión Europea está dispuesta a desempeñar su papel. Solo en 2013 hemos entregado 9,5 mil millones de euros para apoyar la acción climática en los países de desarrollo. En la terminología británica, 9,5 mil millones de euros de ayuda al cambio climático. Pero además, importantes recursos de este marco financiero preanual serán destinados a proyectos relacionados con el cambio climático en el exterior. Esperamos que las contribuciones financieras alcancen 2 billones de euros al año para el periodo 2014-2020. Respecto al progreso hacia el objetivo global de 100.000 millones de dólares, me complace señalar que las estimaciones más recientes muestran que la financiación climática ha alcanzado la cifra de 62.000 millones de dólares en 2014 y 52.000 millones de dólares en 2013, como se indica en el reciente informe de la OCDE. Pero no hay que olvidar el importante papel de la inversión privada, que será clave para la ampliación de la financiación climática. Y en este sentido, es esencial el papel de las regiones y entidades locales en la promoción de la participación de nuestra industria y de las pequeñas y medianas empresas. Creo que nuestra visión para el nuevo acuerdo climático global es a la vez ambiciosa y realista. Y debe mantenernos a todos en el mismo barco y en el camino de limitar el calentamiento global por debajo de los dos grados. Por supuesto, las ciudades están en el centro de la lucha contra el cambio climático. Aquí es donde la mayoría de nosotros vivimos y donde se consume la mayor parte de nuestra energía y donde se puede ganar una importante batalla contra el cambio climático. La transición a economías bajas en carbono y climáticamente responsables requerirá una transformación de nuestros sistemas energéticos, sistemas de transporte y edificios. Transformación que ya está en marcha en nuestras ciudades y regiones. Estamos construyendo una Unión Europea de la Energía Fuerte que cambiará la forma en que usamos, transportamos y consumimos energía. Y en concreto, la eficiencia energética tiene un papel importante que desempeñar en el cumplimiento de nuestros objetivos climáticos, tanto en la Unión Europea como a nivel mundial. Porque la energía más barata y más limpia es la energía que no usamos. Y esta es un área en la que podemos obtener importantes ganancias, sobre todo si tenemos en cuenta que el 75% del parque de viviendas de la Unión Europea son energéticamente ineficientes. Resolver este problema a través de la renovación inteligente no solo ahorrará dinero, sino también hará que nuestros edificios, que representan el 40% de nuestro consumo de energía, sean lugares más cómodos para vivir y trabajar. Asimismo, convertirnos en un líder mundial en energías renovables es una prioridad clave para la Comisión Juncker. Para ello, tenemos que lograr colectivamente el objetivo de al menos 27% en energías renovables para el año 2030. Hoy en día estamos en el 15% y tenemos tres veces más energía renovable per cápita en la Unión Europea que en cualquier otro lugar del mundo. Y la buena noticia es que cada vez más ciudades y regiones están estableciendo objetivos ambiciosos para alcanzar el 100% en energías renovables en las próximas décadas. Este tipo de impulso es el que ayudará a crear nuevos puestos de trabajo en el sector verde, que ya da trabajo a más de 4 millones de personas en la Unión Europea. Creo que las ciudades y regiones europeas son las más ambiciosas en lo que respeta al clima y la energía y están desempeñando un papel importante para ayudar a la Unión a cumplir sus objetivos climáticos y energéticos, no solo en energías renovables, sino también en materia de eficiencia energética, donde nuestro compromiso es alcanzar un 27% en 2030 o un 30% si tenemos suficiente nivel de ambición. Quizás nuestro mayor éxito ha sido la iniciativa del Pacto de Alcaldes, con la participación de 6.500 ciudades de toda Europa, que están en vías de reducir colectivamente las emisiones de CO2 en un 28% en 2020, como ha indicado el presidente. La iniciativa hermana de dicho pacto, Mayor Sadat, que se centra en la acción para prepararse y responder a los impactos del cambio climático, también ha sido un gran éxito. Y mañana, los dos movimientos unirán sus fuerzas para continuar el buen trabajo en ambos frentes. Las ciudades y regiones se beneficiarán de las sinergias entre las medidas de mitigación y adaptación, como son el aislamiento de edificios y el aumento de zonas verdes en ciudades, lo que será más rentable a largo plazo. Este nuevo desarrollo ha venido en respuesta a las peticiones de las propias ciudades. Asumirán un nuevo objetivo de reducir las emisiones de al menos un 40% en 2030 y van a desarrollar estrategias o planes locales de adaptación a los impactos del cambio climático. Estuve en París a principios de este año cuando los alcaldes firmaron su declaración anunciando sus ambiciosos objetivos. Será un placer ver cómo mañana se convierte en oficial, porque está claro que las ciudades y las regiones tendrán un papel crucial que desempeñar en el cierre de la brecha de emisiones antes de 2020, cuando el nuevo acuerdo entrará en vigor, así como en el nuevo régimen climático. Por ello, la Comisión Europea apoyará firmemente el reconocimiento del cometido de las ciudades y actores no estatales en el nuevo acuerdo. Espero con especial interés el Día de Acción por las Ciudades y Gobiernos Locales durante la Conferencia de París para buscar soluciones más amplias, organizado por la presidencia de la COP francesa. Estoy seguro que veremos muchos ejemplos de acciones inspiradoras que aumentarán el impulso para un ambicioso acuerdo global. Con presupuestos públicos limitados, la reducción de las medidas de financiación de emisiones de adaptación puede ser un factor limitante para las ciudades y regiones, pero no tiene que ser el caso. Existen varias fuentes de financiación de la Unión Europea, incluyendo la Iniciativa de Financiación Inteligente de Edificios, que canaliza los proyectos a pequeña escala en programas más grandes, y el programa Horizonte 2020, que dedica el 35% de sus casi 80.000 millones de euros de presupuesto a actividades relacionadas con el clima. Y la buena noticia es que una de las prioridades estratégicas de Horizonte 2020 son las ciudades y las comunidades inteligentes. Una proporción significativa del gasto en acción por el clima está disponible a través de la política de cohesión de la Unión Europea y de fondos estructurales y de inversión. La decisión de dedicar el 20% del presupuesto de la Unión Europea a la acción por el clima significa que alrededor de 180.000 millones de euros estarán disponibles de estos fondos entre 2014 y 2020 para apoyar la acción climática. Esto incluye el desarrollo de fuentes renovables de energía, la eficiencia energética, la movilidad urbana sostenible y las medidas de adaptación al clima. Señoras y señores, nuestras ciudades y regiones son aliadas esenciales en la lucha contra el cambio climático. La transición a economías bajas en emisiones de carbono y resistentes al clima requiere una amplia gama de medidas desde gobiernos de todo el mundo, estableciendo estrategias nacionales y objetivos ambiciosos hasta inversiones y proyectos concretos sobre el terreno en nuestras ciudades y regiones. Tras el Acuerdo de París, ustedes seguirán siendo socios claves en este proceso y en el éxito del nuevo Acuerdo Climático Global. Ahora que nos acercamos a la recta final, esperamos tener su apoyo constante para obtener un resultado de éxito. Muchas gracias.